¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo aplico un esmalte normal combinándolo con un gel. Espero que les guste. El primer paso es utilizar este balanceador de pH que nos va a ayudar a que el esmalte se mantenga más tiempo y se no se levante. Este es un producto que seca casi instantáneamente, entonces nada más se aplica en las uñas una vez. A continuación voy a aplicar el esmalte. Este es un barniz normal o común y bueno, este es el ton 856 de los esmaltes de la tienda EMA. Hay que aplicar una capa muy delgadita para que se nos seque más rápido. Esta va a ser como nuestra base de nuestros pigmentos, entonces no importa que no quede como perfecto. Lo vamos a dejar secar por algunos segundos. Ahora voy a aplicar este gel, que es un gel transparente, que lo que va a ayudar es a proteger el color que había puesto anteriormente. Lo voy a meter a la lámpara por un minuto. Ya sellado, lo que voy a hacer es utilizar estos polvos tipo espejo o cromados. Ahora para aplicar este polvo nada voy a aplicar con una esponjita de esas que utilizábamos como para las sombras. Y le voy a dar dos capas para que se intensifique el efecto que estoy buscando, el efecto como tornasol. Procura depurrirlo bastante bien para que se vea muy bien el efecto. Voy a hacer los demás dedos. Para este dedito voy a utilizar el número 2, este es un pigmento como dorado, que sí es como muy parecido al efecto espejo. Y hay que pulirlo bastante bien para que se note. Igual voy a dar dos capas para intensificar ese efecto que estoy buscando. Voy a quitar los excesos con una brochita. Finalmente para encapsular todo lo que he hecho anteriormente voy a utilizar este brillo otra vez. Recuerda pasarlo muy bien hasta en las puntitas para poder como sellar y no se meta o se filtre el agua. Después lo voy a meter a la lámpara por dos minutos. Y listo, ya están las uñas. ¿Te gustan? Espero que sea así, por favor regálame un like y no te vayas sin comentar.